Radio TV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes, 190. Alfonso Reyes, 190. También forma parte de esta Semana del Emprendedor. Licenciado, muchas gracias. Así es, muchas gracias a ustedes por este foro. Pues prácticamente nosotros somos un despacho, se llama Ayala Redondo, es un despacho de consultoría fiscal y de auditoría. Y venimos aquí a la Semana del Emprendedor para poder expandir a nuestros clientes y darles conocimiento. También fuimos invitados como conferencistas, dando una plática que es el impacto fiscal de las reformas estructurales en la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Todas las reformas laborales, todas las reformas fiscales de lavado de dinero, la ley del FATCA, la ley aduanera, todas están unidas y nos afectan prácticamente en la empresa y en cualquier negocio que emprendamos, porque vamos a tener que pagar más impuestos prácticamente y vamos a estar fiscalizados mucho por parte del SAT. Ok, ¿cómo ve usted esta oportunidad de poder estar dentro de un evento como este? Que se hagan este tipo de eventos para que todas las empresas obviamente estén pues un poco más juntas, que sepan más unas de las otras, en este caso con la suya. ¿Cómo se pueden acercar las empresas con ustedes? Pues más que nada a todas aquellas personas que tengan inquietudes en el aspecto fiscal de cómo contribuir nuevamente, porque ahora todos tienen que contribuir, tienen que llevar contabilidad. Anteriormente las personas físicas y repecos, que antes se llamaban repecos, ahora son RIF, no llevaban contabilidad, hoy tienen que llevar. Entonces se pueden acercar con nosotros para cualquier duda fiscal que tengan o contable que tengan y en qué momento pueden tributar o cómo tienen que tributar. Esa sería la forma en que podrían acercarse con nosotros. Mencionaba hace un momento las conferencias que están llevando a cabo. ¿De qué se trata más que nada? Hablando de todo este tema, ¿algo en específico? Bueno, sí, más que nada en específico el tema es cómo las leyes nos están afectando. No hubo aumento de impuestos, hubo aumento del IVA, aumento del IEV, o sea, a la comida que normalmente se le llama chatarra. El Código Fiscal puso muchas nuevas obligaciones a los contribuyentes, desde la contabilidad fiscal, el buzón, el CFDI a nóminas, CFDI a las facturas. Entonces ha sido muy la plática sobre esto y cómo se relaciona con la ley de lavado de dinero, cómo se relaciona con la ley del FATCA, cómo se relaciona la ley laboral también que viene de la mano, porque toda la empresa le afecta a todo esto. Y como comentaba anteriormente, es principalmente para recaudar. Y el fisco nos va a tener, ahora sí, valga la redundancia, muy fiscalizados con la contabilidad electrónica y el CFDI. Por ejemplo, una persona, si yo tengo dudas acerca de todo lo que es la contabilidad, de inmediato me acerco con ustedes, ustedes me orientan, ¿no? Sobre todo este paso que debo de dar, porque como dice, hay muchas personas que todavía no le entran a todo esto de la contabilidad, de saber manejar todos sus ingresos, etcétera. ¿Me puedo yo acercar a ustedes solamente, ¿no? Para consultar todo esto. Claro que sí, se pueden acercar con nosotros, nosotros les damos soluciones desde la factura electrónica hasta que termine con su contabilidad y haciendo su pago referenciado, que es el pago de los impuestos. Y los podemos acercar también en cuanto a seguridad social, IMSS, Infonaví, consumidores locales, pueden acercarse con nosotros desde el inicio de la construcción de una sociedad si quieren acero también y llevarles todo el día al día de su operación. ¿Van a estar dando más conferencias aquí dentro de esta semana o nada más van a estar ya dentro de los stands? No, ya dimos la conferencia el martes y vamos a estar nada más en el stand lo que resta de la semana. Ok, perfecto. ¿Dónde los podemos localizar? ¿Alguna página de internet? ¿Algún medio por donde la gente o algún teléfono donde la gente pueda acercarse a ustedes? Sí, la página de internet es www.allalaredondo.com Ahí los encuentran. Y el teléfono es 5519-9552. ¿Nos lo puede repetir, por favor? 5519-9552. Muy bien, perfecto. Es muy importante, obviamente, qué le puede decir a la gente para que se acerque y sepa un poco más acerca de todo lo que ocurre, como bien decía, ¿no? Con las nuevas leyes, con todo lo que está ocurriendo financieramente, ¿qué les recomendaría a ellos? Yo le recomiendo a toda la gente, los que sean emprendedores, nuevos emprendedores, que se quieran dar de alta, que ya estén trabajando, que quieran crecer, que sean una empresa establecida, que se detengan un poquito en su operación del día al día, que es muy importante la venta, pero también que se detengan, porque si hoy no se le pone atención a la parte administrativa y fiscal, podemos quebrar, porque hoy día, si no ponemos atención en esto, hasta la cancelación de los FDIs, que es nuestro proceso de venta, no nos puede quitar el SAT. Entonces, es muy importante que se sienten y que evalúen cómo están trabajando o cómo están teniendo consistencias o inconsistencias en su parte fiscal. Es muy importante que se sienten y vean lo que está pasando. Me parece perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que toda la gente que nos esté viendo acuda a ustedes para que tengan una mayor orientación acerca del tema. Si no los conocen, acérquense a ellos. Ellos son los expertos y ellos con mucho gusto los van a estar asesorando. Muchas gracias por su... Muchísimas gracias. Continuamos. Esto es RadioTV.mx en la Semana del Emprendedor. RadioTV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Alfonso Reyes 190 Atención de vivo desde el corazón de la Contesa Atención de vivienda O pipeline始 Оnf otro Atención de vivienda grand Para ıyorum Atención B Ts No